Un invitado de lujo porque viene viajando en una sola pierna por todo Sudamérica. Me encantaría conocerlo a Jessly José, que me dijo, decime Pepe, me dice que es más fácil. Así que bueno, Pepe, bienvenido a Uruguay. Sé que igual hace bastante tiempo que estás por acá, pero hace bastante tiempo que venís viajando, ya del 2018. Venís recorriendo Sudamérica y todo a raíz de un accidente, podríamos decir, que te generó estas ganas de salir a recorrer. ¿Me podrías contar un poquito qué te motivó después de este accidente salir a recorrer a pie? Porque ni siquiera en bicicleta o en otro medio, en ómnibus, por ejemplo, veniste caminando. Bueno, bienvenido a Uruguay y me gustaría saber tu historia. Gracias, Leti. Mire, de verdad que todo nace motivo a que en el mismo accidente mi hija perdió la pierna derecha en su totalidad y la pierna izquierda. Después de una convalescencia bastante fuerte y así varias cuestiones, me pasó algo con un médico que llegó y fue a donde me habían trasladado, después donde me hicieron la amputación. Y él le llamó la atención porque a mí me dieron dos paros respiratorios y en el segundo paro morí. Y él me decía, mire, ¿sabe qué? Cuando él llega y me ve después de un coma inducido que tuve, me dice, ¿sabe qué? Usted estuvo bastante mal y de donde lo trajeron a usted, pocos vuelven. Usted tiene una misión muy grande y tiene que buscarla. Y sí, yo me quedé en el momento así, pero después me fue llamando la atención porque la mayor motivación que hubo fue sacar a mi hija de esa situación difícil en la que ella tenía. Y todo fue así como confabulándose porque al año completo del accidente voy al Santo Cristo de la Grita. Es una caminata que se hace de 85 kilómetros. En esa oportunidad me acompañó mi esposa y ella, pues sí, me acompañó durante el camino. Durante el camino muchísima gente me ayudó. Mucha gente me decía, mire, si quiere lo llevamos y esto. Llegó un momento en que ella me decía, sí, 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 recibí la ayuda y empecé a andar y eso. Cuando llegué al Santo Cristo, por toda esa unión que hubo, por toda esa ayuda, fue con donde yo he sido y le digo al Santo Cristo, voy a recorrer toda Sudamérica en una pierna. ¿Y qué te dijeron al principio tu familia, tus amigos, cuando expresaste que te ibas a recorrer caminando Sudamérica? La verdad, la verdad que decían que estaba loco. ¿Y estás loco o...? Yo escribo a veces en mis fotos un hashtag que dice, en mi sana locura, porque sí, es para mí. No, siempre tuve fe en lo que hacía, en lo que me había propuesto. Y mi esposa en esos días, cuando regresamos en la casa, yo le digo, cuando regresamos a la caminata, le digo yo, voy a recorrer toda Sudamérica en una sola pierna. Mis hijas me miraban y decían, papá, ¿para qué dice que en una sola sí? Una es lo que tiene, porque cuando eso andaba en muletas. Entonces, mire, de ahí yo seguí, 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 al cuarto año, que hice la cuarta caminata, que vi que todo estaba mi hija, hoy en día, con esta motivación, con todo esto, con todo lo que ella, el mismo esfuerzo de ella y todo, porque desde un principio yo les decía y le insistía, Paola, nosotros tenemos que ser como los veleros, así tengamos el viento en contra, tenemos que ir donde nos lo propongamos. Y ese es el mensaje que también venís dando en este viaje a todos los que te cruzan. A todos. Tenés que dejar un mensaje a la gente, capaz que no se anima a cumplir un sueño o que tiene una limitación. El mensaje más así, más que siempre, que nunca debe faltar, es sueñen, persigan los sueños, conquístenlos y vívanlos. Yo estoy viviendo ese sueño, en este caminar estoy viviendo ese sueño. Y a todos los que se propongan, háganlo con fe, háganlo con fe y piensen, mire, hay alguien que nos da todas las oportunidades de todos los días, todos los días alguien a quien agradecerle que dices adiós. Así que bueno, te agradecemos que hayas pasado por Uruguay, que vengas también transmitiendo tu energía. Me regalé una pulserita para transmitirme su energía y su amor, así que bueno, muchísimas gracias y buena vuelta, porque sé que ya estás volviendo para Venezuela. Así que bueno, buen viaje y buena vuelta. Bueno, gracias Leti, gracias a todos, de verdad, por la oportunidad que me dieron de demostrar y decir lo que estén, si los que quieran seguir mi historia, lo pueden hacer a través del Instagram, donde está, arroba, toda Suramérica en una pierna. Y en Facebook, toda Suramérica en una pierna y una prótesis sonaviónica. Gracias Leti. Bueno Pepe, muchísimas gracias y bueno, me despido desde aquí, desde la Plaza Matriz.